San Luis Potosí San Luis Potosí Del centro de México soy, soy por Dios corazón solido Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito En donde manito Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí ¡Arriba mi vaceta Potosí no correo! Vecino de diez estados De Nuevo León y Querétaro y Caízco soberano De la alegre Aguascalientes De la alegre Aguascalientes que es famoso en decirlo A su feria de San Marcos A su feria de San Marcos voy contento año tras año Buen amigo es Guanajuato Buen amigo es Guanajuato, colonial y gran soldado Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene sus huastecas Y por eso con orgullo digo compadre Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí El nopal dibujó enterito Es donde manito Es donde manito Es donde manito Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el hienzo tricolor Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí Potosí